Al expresar horror por la masacre de niños a manos de un adolescente que compró armas semiautomáticas en Uvalde, Texas, legisladores de California anunciaron que acelerarán la aprobación de varios proyectos de ley para proteger a las personas de la violencia armada. El gobernador Gavin Newsom quiere que las medidas sirvan de modelo para el resto del país. California lidera esta conversación nacional. Cuando California actúa, otros estados siguen sus pasos. Newsom enfatizó que California tiene más leyes y restricciones de armas de fuego que casi cualquier otro estado, entre los que se exigen periodos de espera y comprobación de antecedentes para su compra y se limitan las armas de asalto. Según el Instituto de Políticas Públicas de California, la tasa de homicidios en el estado causado por tiroteos masivos es inferior al promedio nacional. La tasa de homicidios con armas de fuego en California bajó un 55 por ciento. Entre 1993 y 2017, debido a nuestras leyes sobre el manejo seguro de armas. Sabemos que estas políticas funcionan y salvan vidas. Las iniciativas de ley agilizarse incluyen una que restringe la publicidad de armas de fuego a menores y otra que permitirá a los ciudadanos particulares demandar a los fabricantes y vendedores de armas de fuego. En una serie de tweets, el asembleísta republicano James Gallagher señaló que leyes contra el control de armas no han impedido tiroteos masivos en California, como el perpetrado en la iglesia en Laguna Woods este mes. El gobernador respondió que se trata de limitar el acceso a armas para evitar tragedias y firmará el mayor número posible de proyectos de ley para finales de junio. Verónica Villafáñevo, de América, Los Ángeles.